El programa de servicios avanzados para empresas y profesionales de la vida de la cultura que se desarrolla desde la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales realizamos periódicamente encuentros profesionales en los que los emprendedores del sector cultural tienen la posibilidad de dar visibilidad a sus proyectos así como conocer otros casos de éxito y al mismo tiempo tienen la oportunidad de realizar un networking entre ellos que les propicia muchas oportunidades de negocio así como de colaboraciones. Por otra parte también en estos encuentros hacemos un debate que es importante para que cada sector puede expresar cuáles son las cuestiones que más le preocupa, que más dificultades les ocasiona a la hora de llevar adelante sus proyectos. Estoy aquí porque soy profesional del sector, he visto que esta jornada aún es un poco tanto docente que está empezando como profesionales del sector ya sentados y en mi caso he venido porque creo que es una buena oportunidad profesional para seguir formándome, también para conocer cómo se trabaja en distintos sectores en torno al mundo de la cultura, que es donde yo me estoy desarrollando profesionalmente y porque creo que es una gran oportunidad efectivamente. El objetivo de esta jornada de oportunidades de desarrollo profesional en la industria cultural, fundamentalmente es dar un marco en el que los jóvenes que se están formando actualmente en algunos de los ámbitos culturales, sobre todo en el audiovisual, en el videojuego y en la música, tengan un espacio en el que tener un contacto con el mundo profesional, con otros emprendedores que están llevando a cabo proyectos en esta materia con éxito y también con posibles formadores que tienen oferta que puede ser interesante para completar su desarrollo profesional. Yo soy compositor, estoy estudiando ahora mismo tercero de grado superior de composición aquí en Sevilla, en el Manuel Castillo y bueno, quiero ver un poco las oportunidades que podría tener un compositor en cuanto a medios audiovisuales, videojuegos, películas... Espero que me sirva también en cuestión de contacto, que sin contacto parece ser que no eres nadie. Desde el programa de servicios avanzados también ofrecemos asesoramiento personalizado y especializado a cada emprendedor. Y este asesoramiento lo hacemos de manera presencial en nuestra sede, pero también tenemos la oportunidad de hacerlo por videoconferencia a cualquier punto de Andalucía.